...toca análisis en este momento de fondos de inversión... ...lo vamos a hacer de la mano de Javier Morjardín... ...que es analista de Tres y Sociedad de Valores... ...¿qué tal, buenos días? Hola, buenos días. Tenemos una situación en Europa bastante complicada... ...esta semana hay una serie de reuniones... ...ayer tocó una reunión de ministros... ...este domingo toca otra, que es la grande, digamos... ...donde se puede decidir tema Grecia... ...tema recapitalización bancaria... ...bueno, con la quita española... ...también quizás un poco romana... ...rumoreando, digamos, entre los periódicos económicos... ...de nuestro país, el 65-20% que se rumorea... ...que podría haber una quita sobre la deuda soberana... ...de nuestro país, ¿dónde nos encontramos en este momento? En estos momentos tenemos tres factores sobre la mesa... ...en Europa, el primero de ellos es la... ...reestructuración de la deuda griega... ...el segundo de ellos es la recapitalización... ...del sistema bancario y en tercer lugar... ...tenemos la modificación y ampliación... ...del formado de estabilidad financiera de la región. ¿Todos estos rumores de la posible quita de España... ...el 5 y un 20% vienen a raíz de los próximos test de estrés... ...que se van a realizar a la banca europea... ...ya que se remuneró que podía ser uno de los factores... ...a tener en cuenta en estos exámenes... ...que se van a realizar a los bancos. Todo ello fue desmentido por Bruselas... ...en días anteriores... ...y lo único que se consigue con estos rumores... ...es el encender más aún el temor a la deuda pública... ...a la deuda pública, básicamente. Básicamente a la deuda pública, nos quedamos con eso. Otro apartado muy importante, últimamente lo recomiendan... ...mustos gestores, es la deuda corporativa... ...deuda de empresas, bonos de empresas... ...en qué punto encontramos todo esto... ...y no sé si suscribes a recomendación. Sí, realmente sí que la suscribo. Creo que hay bastante valor en los fondos de inversión... ...que se centran en deuda corporativa. Solo hay que ver las compañías. La situación con respecto al 2008 es totalmente diferente. Han hecho sus deberes, que se encuentran en posiciones... ...bastante saneadas, con un nivel de liquidez bastante bueno... ...y además si le unimos a lo que han sufrido... ...durante los últimos tres meses este tipo de activos... ...igual que el resto, tenemos unas valoraciones... ...bastante atractivas, porque los spreads... ...por ejemplo en el caso del high yield... ...han pasado de principios de julio... ...que estaban en 400 puntos básicos... ...a por encima de los 800 puntos básicos... ...a mediados de septiembre... ...y estamos viendo que poco a poco... ...vuelve la liquidez al sistema... ...lo cual nos hace bastante atractiva... ...la inversión a este tipo de productos. En cuanto a la renta variable... ...frente a la renta fija... ...se dice que quizás ahora la gente... ...está buscando ese refugio en la renta fija... ...pero ¿en qué situación se encuentra la renta variable? ¿Realmente hay tanta incertidumbre? En la renta variable hay bastante incertidumbre... ...sobre todo por lo que hablamos un poco al principio... ...todos los factores políticos que tenemos ahora... ...y los rumores... ...esto está haciendo que haya una gran volatilidad en el mercado... ...y una disparidad de cotizaciones entre un día y otro brutal. Si vemos las compañías... ...lo podemos aplicar lo mismo que en la renta fija... ...pero estamos ahora inmersos en la publicación... ...de los resultados trimestrales... ...y podemos tener sorpresas negativas... ...porque las estimaciones que se hicieron en su día... ...eran con unas previsiones de crecimiento... ...superiores a las que tenemos hoy en día. La posición de renta variable se podría tomar... ...pero con una visión largoplacista... ...y siempre y cuando tengamos estómago para aguantar estas volatilidades. Sí, es cierto que el último tercer trimestre del año... ...ya se está viendo un poco la estacada por donde iba... ...frente a los dos primeros trimestres. Continuamos con los emergentes... ...en los últimos meses hemos visto como... ...esa renta variable emergente caía sorprendentemente... ...porque claro, el pronóstico era totalmente contrario... ...el año pasado, por ejemplo, ya a mediados del año pasado... ...no sé en qué punto se encuentran... ...y se vuelven a ser atractivos realmente. A finales del año pasado hubo un cambio de sentimiento... ...hacia estos mercados... ...ya que se hablaba sobre la posibilidad... ...de que las economías estuviesen sobrecalentadas... ...y había unos temores inflacionistas bastante fuertes. Los distintos bancos centrales de la región... ...han estado haciendo sus deberes... ...parece que el tema de la inflación está más o menos solucionado... ...y se están generando... ...se están dejando las... ...las valoraciones de las acciones están en unos niveles atractivos... ...pero estamos otra vez en las mismas... ...hay una volatilidad bastante fuerte en el mercado en estos días... ...hay que tener bastante estómago para aguantar esa volatilidad... ...pero si realmente se tiene y se tiene una visión largo plazista, real... ...sería una opción de tener una pequeña posición en nuestras carteras. Bueno, con todo este análisis contexto global... ...¿dónde pondríamos el ojo en este momento? ¿Qué recomendaciones concretas de fondos de inversión? ¿De fondos de inversión en general o... ...nos centramos en mercados emergentes? Si quieren nos centramos en mercados emergentes es mejor. Si nos centramos en mercados emergentes es mejor. Si nos centramos en mercados emergentes, que es lo que... ...enlazando un poco con la pregunta anterior... ...pues todo depende... ...nuestra recomendación es tomar más posiciones a nivel global o regional... ...no hacer una apuesta directamente en un país... ...nos parece demasiado arriesgado... ...y por ello utilizaremos vehículos globales... ...como pueden ser el Aberdeen Emergent Market Equities... ...el Bontovel Emergent Market Equities... ...o los de Robeco, por un lado el Middle Star o el Emergent Markets. Si queremos jugar a nivel regional nuestra recomendación principal es Asia... ...y lo podríamos hacer a través del Franklin Templeton Global Global... ...Frankie Templeton Asian Growth. Estos nombres en inglés tan complicados... ...no sé por qué se empeñan en hacerlo todos los gestores. Gracias Javier por estar con nosotros en la bolsa. Y a ustedes ya saben, recomendación de fondos de inversión... ...como todas las semanas, de la mano de Tres y Sociedad de Valores... ...y pueden seguir informados por supuesto de toda la información de fondos de inversión... ...en este caso en nuestra página web Estrategias de Inversión.